Voy a hablar hoy día acerca de, y le hemos puesto como título así al mensaje, amor, amigos, matrimonios, oportunidades, los solteros digan amén, y relaciones. Muy bien, en la O iba a poner opresión, porque cada relación siempre va a tener opresión. Pero entiendo que son más las oportunidades que Dios nos da para tener nuevas relaciones, que la opresión que el diablo quiere ejercer para alejarte de las relaciones. ¿Y cuántos quieren tener relaciones buenas? ¿Cuántos solteros se quieren casar? Díganme amén. No están muy convencidos. Este fin de semana me ha tocado oficializar más bodas que en toda mi vida. Y hay varios pastores que están casando, y de hecho de aquí a abril, casi todos los fines de semana, tenemos bodas que oficializar. Y realmente me encanta que la gente comience a casarse, que el viernes casé un matrimonio súper joven, y me da tanta alegría, ¿verdad?, de lo que el Señor está haciendo. Pero creo que hay una idea utópica y romántica que Hollywood nos ha plasmado acerca del amor, ¿verdad? De hecho, nosotros los chilenos, los extranjeros quizás no lo saben, pero los chilenos tenemos una frase célebre que dice, contigo pan y cebolla, ¿no es cierto? ¿Cuántos dijeron alguna vez esa frase? Mira, contigo pan y cebolla. Y cuando llegó el pan y la cebolla, inmediatamente vino el problema, vino el desacuerdo, ¿verdad? Y hoy día me quiero enfocar un poquito en que podamos entender que cuando yo tengo una relación con Dios, todas mis relaciones van a mejorar. Mi relación más importante no es mi relación con mi esposa, no es mi relación con mis hijos, no es mi relación con mi trabajo, mi relación más importante es mi relación con Dios. Y cuando yo crezco en mi relación con Dios, inmediatamente voy a crecer en mi relación con la demás gente. Y yo noté esto en mis notas cuando aprendemos a relacionarnos con Dios. Nuestra forma de ver a Dios cambia, nuestra forma de vernos a nosotros mismos cambia y nuestra forma de ver a los demás cambia. Muchos de los problemas que tenemos es por la forma en la que vemos a Dios, en la forma en como nosotros nos vemos y la forma como vemos a las demás gentes. Y no me quiero enfocar simplemente en las parejas, por eso quiero comenzar hablando acerca del amor entre amigos. Juan 15, 13, acompáñenme en la palabra, por favor voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, no hay un amor más grande que dar la vida por los amigos. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y mire, yo tengo buenos amigos, pero no sé si daría mi vida por ellos. ¿Cuántos pueden decir yo tengo buenos amigos? Padre Santo, ¿ve que tenía que predicar de esto hoy día? ¿Cuántos han tenido amigos? ¿Y cuántos le han dicho mira contigo hasta el fin del mundo? Pero hoy día ya no están. Pero hoy día ya se los tragó la tierra al primer desacuerdo, al primer momento difícil. Desaparecieron, ¿verdad? Siempre he entendido esto, que en los momentos difíciles aparecen los verdaderos amigos. En los momentos difíciles aparecen los verdaderos amigos. Mira como dice Proverbios 17, 17. La reina Valera contemporánea dice, el amigo ama en todo momento. Diga conmigo, todo momento. Y en tiempo de angustia es como un hermano. Los amigos se ven en los momentos buenos, pero también se ven en los momentos malos. Y yo he entendido que la gente que te rodea en tu peor temporada, esa es tu familia. Tu familia no solamente son los que tienen tu apellido. Tu familia, la Biblia dice que un amigo puede ser más leal que un hermano. Y Dios te rodea y saben que yo creo que Dios te plantó en esta iglesia, no solamente para crecer espiritualmente, no solamente para que prosperes. Dios te plantó en este lugar para darte amigos que te amen por lo que eres, no por lo que tienes, no por lo que les puedas entregar. Sino que la amistad verdadera no pide nada a cambio. No hay mayor amor que este, que dar la vida, que entregar. Por eso Hollywood nos está diciendo no, hay una manera romántica verdad de ver el amor. Pero la Biblia dice Dios es amor. ¿Cuál es la esencia del amor? Tiene que ser la esencia de nuestro Señor. No hay amor más grande que este, que dar la vida por sus amigos. Los versos siguientes dicen ustedes son mis amigos. Mire Dios nos llama a nosotros como sus amigos. Y dice ya no nos voy a llamar más siervos, los voy a llamar mis amigos. Por eso la Biblia dice que no hay mayor más grande que este. Por eso Jesús dio su vida por ti y por mí. Porque somos sus amigos. Somos sus amigos. Qué poderoso si podemos entender esto iglesia. Ser una iglesia que ama hasta decir yo puedo dar mi vida por mi hermano. Yo puedo dar mi vida por mis amigos. Y sabe que siempre el enemigo va a tratar de cambiar una verdad bíblica. Estamos viviendo tiempos donde la verdad no es prioridad. Donde es más importante la opinión de alguien que la verdad de algo. Y tenemos que tener cuidado porque la Biblia es tan clara. Dios es amor. El amor todo lo puede. El amor no es jactancioso. El amor nunca deja de ser. No se embanece. No anda con el engaño. Si queremos amar como Dios ama. Tenemos que ir a la naturaleza del Señor. ¿Cuántos dicen? Amén. Mira como dice Proverbios 27, 17. Quizás a algunos les va a gustar mucho este verso. Pero dice, el hierro se pule con el hierro. Y el hombre se pule en el trato con su prójimo. El hierro se pule con el hierro. Y nosotros somos pulidos. ¿Sabe cómo? Con nuestras relaciones. Entonces tú por eso no sabes por qué Dios permite ciertas cosas en las relaciones. Aún tú no sabes por qué Dios permite cosas aún aquí en la iglesia. Pero Dios te está diciendo esta mañana, cada vez que hay fricción en una relación, yo te estoy puleando. Cada vez que hay algo incómodo en la situación, y hablamos de esto hace algunos días, ¿verdad? Conversaciones incómodas sanan relaciones. El hierro con él, hierros se pulen. ¿Y cómo se pule el hombre? En el trato con su prójimo. En el trato con su amigo. En el trato con su hermano. En el trato con su papá. En el trato con su jefe. En el trato con el líder. Por eso Dios nos pone en el lugar donde tenemos que relacionarnos. Y muchos pueden decir, no, no, yo sirvo a Dios nomás. Y el hombre que, no, no, no. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero si Jesús crecía en gracia para con Dios y gracia para con los hombres, ¿Cuánto más nosotros tenemos que hacerlo? Pastores, que he pasado cosas súper injustas. Si leemos este verso. Si lo ponen otra vez, por favor. De una perspectiva de relaciones. El hierro con el hierro se pule. Y el hombre se pule en el trato con su prójimo. La Biblia dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro hermano. De eso se trata el Evangelio. ¿Cuánto dicen? Amén. Romanos 13.8, la traducción del lenguaje actual. Me gusta mucho como lo dice este versículo. Mire, no le deben nada a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo de la ley. No se deben nada, lo único que se deben es amarse. Lo único que se deben es respetarse. Lo único que se deben es hablar bien del otro. La amistad nunca debe ser condicionada por lo que alguien me pueda dar o entregar. Si no, tiene que ser determinada por la palabra de Dios. Ama a tu prójimo. Y yo sé que este tema, y hemos estado hablando las semanas pasadas acerca de la importancia de perdonar, ¿verdad? Y me atrevo a decir que quizá muchos de ustedes se han plantado en esta iglesia porque tuvieron un conflicto en otra iglesia. Porque tuvieron un conflicto en otro lugar o un conflicto familiar. Llegaron a la iglesia necesitando restauración matrimonial. Pero Dios te está diciendo esta mañana que es lo que te corresponde a ti hacer. Es amar. Es entregar amor. Mañana celebramos el día del amor, ¿verdad? Y se debería celebrar todos los días. Por eso yo no voy a sacar a comer a mi esposa mañana. No, Dios. Todos los días. Una pregunta. ¿Hay algún soltero que no tenga una cita para mañana? ¿Sí? Anoten. Juan 3.16. Esa es la cita para mañana. Faltó el... Ese es el mejor chiste que me sé. Perdón. Le pedí a mi equipo creativo que me mandara chiste y me mandaron puras porquerías. Pero no importa. ¿Queremos celebrar el amor? Necesitamos ser tolerantes los unos a otros. Necesitamos entender que cada relación tiene una fricción, pero Dios te está puliendo en medio de ese propósito. ¿Cuántos dicen amén? Número dos. Matrimonios. O parejas. O novios. O lo que sea que sea. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y lo primero que quiero decir. Los matrimonios no son competencia. Somos un equipo. Y sabe que el matrimonio es tan sagrado para Dios. Pero también el matrimonio es sagrado para el enemigo. Cuando Adán, Dios creó a Adán, ¿verdad? Nunca se le apareció el diablo. Vean la Biblia. Los versos que Adán estuvo solo. Nunca se le apareció el diablo. Pero cuando Dios le dio su ayuda idónea, el complemento, su compañera de vida, en ese momento apareció Satanás. En ese momento hubo oposición. Y a mí me llama la atención cuando gente viene o escribe o me escribe o nos llama o pone en sus redes. Estoy viviendo un tiempo de opresión. Estoy viviendo un tiempo de donde estoy viendo al diablo levantarse, mi hermano. Cuando el diablo se levanta en tu matrimonio, en tu relación, en tu trabajo, solamente es una señal que estamos en la dirección correcta. Si en la dirección que vas a tu propósito el diablo no se levanta, significa que quizás estamos yendo en la misma dirección que va el diablo. Significa que estamos yendo hacia otro lugar. Pero van a haber momentos difíciles en los matrimonios. Van a haber momentos difíciles en las sociedades. Van a haber momentos difíciles con los amigos, mi hermano. Pero cuando se levante el enemigo no tengas miedo porque el diablo ya está vencido. Por eso le dice háganle frente al diablo. Resistan al diablo y huirá de ustedes. No dice peleen con el diablo porque él ya está vencido. Dice háganle frente al diablo y se huirá de ustedes. Entonces, quizás personas hoy día están pasando diferentes penurias con sus hijos y están viendo como el diablo está literalmente atacando a tus hijos. El diablo no tiene iniciativa propia, solo ataca lo que Dios ya propuso en su corazón bendecir. Entonces, si hay opresión sobre tu hijo, sobre tu hija, dile Señor yo voy a orar para que su fe no falte. Yo voy a orar para que te vea en medio de este proceso. Yo voy a orar para que tú teleaparezcas en medio de esta dificultad. Podemos orar por nuestros hijos. Podemos interceder por nuestros hijos. Pero hay batallas que solamente ellos van a tener que pelear. Hay batallas que solamente ellos van a tener que llegar, que va a dejar de ser el dios de sus padres. Y va a comenzar a ser su dios. Y es en ese momento donde Dios va a traer la victoria. ¿Cuántos dicen? Amén. No importa que se levante el diablo, sigue caminando, sigue creyendo, sigue peleando, porque Dios está contigo. Vivimos en una sociedad machista. Vivimos en una sociedad sumamente machista. Y quizás me atrevo a decir que aún en la iglesia vivimos en una sociedad machista. De hecho, hay un dicho, ¿verdad? Que es una mentira muy bien dicha. Que dice que detrás de un gran hombre hay una gran, pero es una mentira porque no es detrás, sino que es al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Al lado, ¿por qué? Porque somos un equipo. Y quizás nosotros hemos visto como Dios ha levantado a nuestro pastor, pero déjeme decirle, Dios no haría lo que ha hecho con nuestro pastor si no tuviera nuestra pastora al lado. Porque son equipo, porque son equipo, porque se complementan, porque hay áreas que él es fuerte, hay áreas que ella es fuerte. Cuando entiendo que yo no soy el enemigo de mi esposa, el enemigo de mi pareja, somos un complemento. Es en ese momento donde el acuerdo viene y las cosas comienzan a suceder. ¿Cuánto dicen? Amén. Efesios 5.21, mire lo que dice la palabra del Señor. Sométanse, ¿qué cosa? Unos a otros. Repítelo fuerte conmigo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus esposos, esposos como al Señor. Porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Verso 24. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en... Miren, por alguna razón mi esposa no está acá, porque tiene que preparar, tiene que predicar en la noche, pero... Espere, espere. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en... Algunas cosas. En... Un día una hermana me dijo, Pastor, pero está más cargada la mano va a nosotras. Y yo le mostré el siguiente verso. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Para dónde está más cargada la mano? ¿Para dónde? Las esposas solo se tienen que someter. Nosotros tenemos que entregar la vida por ustedes. Pero se nos olvida cómo comienza el verso. Sométanse unos a otros. Y se ha enseñado por mucho tiempo, la cabeza es el hombre y la esposa se tiene que someter. No, y la iglesia dijeron eso, así que te sometí, te sometí, te sometí. ¿Para dónde está más cargada la vida? Y si no hubiera hablado con el pastor, ¿por qué no te estáis sometiendo? Pero, ¿se nos olvida el verso anterior? Sométanse unos a otros, a Cristo. Mire, cuando hay un hombre que está sometido a Cristo, va a haber un hombre con compromiso para amar a su esposa. Y cuando un hombre está amando a su esposa, siempre va a haber una esposa dispuesta a someterse a su esposo. El problema es cuando las partes, ¿verdad?, no cumplen lo que la Biblia está diciendo. Hay muchas esposas que dicen, Pastor, yo sé que eso dice la Biblia, pero mi esposo no está cumpliendo, no me está amando, no me está supliendo todo lo que necesito. Y está la otra parte que dicen, Pastor, pero yo trabajo todo el día, me esfuerzo, ¿verdad?, quiero llegar a la casa y lo único que quiero es un poco de comprensión y que me digan sí a algo, por favor, Pastor. Un día le con alguien me dijo, Pastor, yo no tengo voz ni voz en esta casa. Yo le dije, somos dos. No. Mire, y es tan claro esto, el sometimiento, no podemos pedirlo simplemente de una parte si nosotros no estamos dispuestos a someternos también. Esposos, amen a sus esposas, no disentiéndalas, porque no las vamos a entender nunca. Ámenlas. Esposas, respeten a sus esposos, honren a sus esposos. ¿Cuántos dicen amén? O digan, ¡ay! Efesios 5.25, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, como Cristo amó a su iglesia, que se entregó a ella y se sacrificó hasta la muerte. El verso 33 dice, en todo caso, cada uno ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Diga conmigo, somos un equipo. Dígalo fuerte, somos un equipo. La sumisión, el someterse tiene que ser de las dos partes. Primera de Timoteo 6.6, mire lo que dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Cuando uno está contento con lo que tiene, es fácil vivir una vida de sumisión, de contentamiento. Diga conmigo, contentamiento. ¿Sabe por qué amo tanto a mi esposa? Porque ella me amó gordito y me amó flaquito. La Toti dice, ¿estará viendo o no? Sí. La Toti dice, siento que estoy con otro hombre sin pecar. ¿Por qué le digo esto? Porque el esposo que Dios te dio, la esposa que Dios te dio, tienes que contentarte con ella. Tienes que amarla. Sí, está gordito, pero yo amo a mi gordito. Sí, pastor, cuando se casó era, y ahora es, pero, la amo igual. Han pasado los años, han pasado los kilos, han pasado tantas cosas. Pero el contentamiento, el gozarme con la mujer de juventud, siempre va a haber bendición en eso. ¿Cuánto dice? Amén. Proverbios 12, 4, hay una versión que estoy leyendo que es de la pasión y mire lo que dice, la integridad y la fuerza de una esposa virtuosa transforman a su marido en un rey honorable, pero la esposa que deshonra su marido debilita la fuerza de su identidad. Esposa, tú tienes el hombre que has construido con tus palabras. Esposos, usted tiene la esposa que ha construido con sus palabras. La mujer virtuosa dice que transforma a su marido en un rey honorable. Por eso yo siempre le digo cuando vemos y hay problemas familiares o matrimoniales, habla bien de tu matrimonio, habla bien. ¿Sabe cuál es el problema? Es que hablamos mal de nuestro esposo con todo el mundo, hablamos mal de nuestra esposa con todo el mundo. Reina Valera dice que la esposa virtuosa hace conocido el nombre de su esposo por todos lados, no conocido como que un vago, no conocido como que un bueno para nada, no conocido que es un hombre trabajador, que es un hombre que ama al Señor, que es un hombre, ahora quizás no estás viendo estas cosas, pero la Biblia dice que tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. Un día yo estaba hablando con una hermana y me dijo, pastor, pero este compadre juega a play todo el día me dice y ve tele todo el día, bueno dile, comienza a declarar y dile, él es el mejor jugando play, eres el mejor cambiando los canales de televisión, eres el mejor yendo al refrigerador y haciéndote un sándwich y tomando una cerveza, eres el mejor, usted se ríe, pero cuando nosotros comenzamos a declarar las cosas que no son como si fuesen, las cosas comienzan a cambiar, pero necesitamos cambiar nuestra manera de hablar, ¿cuántos dicen? Amén. Primera de Pedro 3.7 ahora los esposos, de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas, cada uno viva con su esposa y trátenla con entendimiento, eso hasta a mí me cuesta entenderlo, trátenla con entendimiento, ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado, trátenla como es debido para que nada estorbe sus oraciones. A ver, para, 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 o sea que cuando trato mal a mi esposa mis oraciones son estorbadas, cuando estoy honrando a mi esposo no importa como es, yo lo voy a transformar en alguien honorable, pero cuando estoy honrando a mi esposa la estoy tratando bien, la estoy tratando con delicadeza, la estoy hablando bien, no le estoy hablando brusco, pastor yo nunca le he pegado a mi esposa así, pero muchas veces las palabras duelen más que los golpes, la Biblia dice muchas oportunidades de la Biblia no sean bruscos con su esposa, no sean toscos de la forma de hablar con su esposa, para que, para que sus oraciones no tengan estorbo, pastor estoy haciendo todo bien pero las cosas no me están saliendo, ¿cómo estás tratando? ¿saben por qué? porque ella es una hija del Rey y cuando trato bien a la hija del Rey voy a hallar gracia con el Rey la honra siempre será el antídoto para traer sanidad a cualquier relación, ¿cuántos dicen amén? dígalo fuerte, amén, amos 3.3 la nueva versión internacional dice ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿está haciendo una pregunta? ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? antes de caminar juntos necesita haber acuerdo antes de comenzar una vida juntos necesitan ponerse de acuerdo siempre decimos lo mismo en las charlas prematrimoniales necesitan tener conversaciones incómodas antes de casarse ¿cuántos hijos quieren tener? ¿dónde vamos a pasar el año nuevo? ¿dónde vamos a pasar la navidad? ¿cuántas? vamos a dejar que tu mamá entre a la casa o no vamos a dejar que tu mamá entre a la casa son cosas que hay que ponerse de acuerdo yo tengo la mejor suegra del mundo porque no vive acá pero no abrazo un beso a mis suegros los amo y todos bromean con el tema de la suegra nomás ¿verdad? pero hay veces que las suegras se meten en cosas que no se tienen que meter ese fue un rema ¿pueden caminar dos juntos sin ponerse de acuerdo? claro que no necesitas ponerte de acuerdo para cada decisión se necesita acuerdo filipenses 2.2 dice entonces hágame verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes y amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito ¿cuántos saben que hay poder en el acuerdo? la Biblia está la Biblia está en clara y dice si 2 miren no necesita 10 no necesita 20 no necesita 40 no necesita 3 necesita si 2 se ponen de acuerdo dice de cualquier cosa pastor cualquier cosa cualquier cosa en esta tierra nuestro padre que está en el cielo lo va a conceder y dice donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre yo estoy allá yo estoy ahí todo lo que atas en la tierra será atado en el cielo todo lo que se desates en la tierra será desatado en el cielo cuando hay acuerdo hay autoridad cuando hay acuerdo hay presencia cuando hay acuerdo ¿sabe el problema? que salimos de este lugar y ni siquiera nos ponemos de acuerdo para donde vamos a ir a comer ni siquiera nos ponemos de acuerdo mi esposa no quería que me pusiera este outfit pero me lo puse igual no es una muy buena ejemplo no, no, no ella me escogió me escogió el outfit mi amor necesitamos ponernos de acuerdo el acuerdo es una señal de madurez necesitamos cambiar el egoísmo por la honra necesitamos cambiar la falta de acuerdo las ganas de tener la razón por el amor del Señor muchas veces quizás vas a vas a ganar tu razón pero vas a perder en el desacuerdo cuando simplemente te dan en el gusto a ti y tienes tú la razón no hay poder en eso ¿se entiende? pero cuando hay acuerdo muchas veces quizás vas a tener que perder a tu razón para ganar un acuerdo pero en el acuerdo es donde está la promesa ¿cuántos dicen amén? segunda de Corintios 13, 11 voy rápido dice amados hermanos termino mi carta con estas últimas palabras estén alegres crezcan hasta alcanzar la madurez anímense unos a otros vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes donde hay acuerdo Dios está con nosotros donde hay acuerdo la mano del Señor se involucra donde hay acuerdo por eso necesitamos ponernos de acuerdo con nuestras esposas muchas veces nosotros tenemos sueños personales ellas tienen sueños personales los hijos tienen otros sueños personales entonces Dios Dios dice ¿a quién le hago caso? uno está pidiendo que le abra una puerta de trabajo en el extranjero otro está diciendo Señor quiero comprar una casa aquí el hijo está diciendo Señor ya no sé qué hacer en esta casa pero ¿a quién le hago caso? necesitamos ponernos de acuerdo para que Dios haga cosas nuevas inimaginables necesitamos ponernos de acuerdo iglesia y para eso necesitamos comenzar a hablar lo mismo tener el mismo lenguaje evita divisiones un mismo lenguaje trae como resultado una misma mente un mismo parecer mire como dice la palabra del Señor primera de Corintios 1-10 la traducción del lenguaje actual dice hermanos míos yo les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes al contrario vivan unidos y traten traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan que tremendo puedes tener una opinión diferente a alguien pero puedes tener una actitud de unidad porque podemos tener pensamientos diferentes pero si estamos viendo lo mismo vamos a poder avanzar vamos a poder tener resultados en el nombre poderoso de Cristo Jesús ¿sabe lo que tenemos que hacer para tener acuerdos? tenemos que negociar tenemos que ponernos de acuerdo mira Lucas 19-13 dice y llamó a 10 siervos suyos y le dio 10 minas y les dijo negociad entre tanto que vengo no hay nada más romántico que negociar a ver pastor explíqueme eso porque mañana vamos a ver si hacemos un buen negocio mujeres ¿qué prefieren? un ramo de rosas y un chocolate o que el marido se quede todo el día con los hijos y usted pueda salir con su amiga hacerse las uñas hacerse las manos y ¿qué prefiere? ¿los chocolates y las flores? ¿o negociar? el chocolate engorda las flores se marchitan casi sale verso pero el tener una actitud de poder tomar un tiempo ¿verdad? yo sé que a mi esposa no le gustan las flores pero el otro día ella tenía que ir a hacerse las uñas y no sé qué y yo le dije mi amor yo vengo del trabajo así que no vas a poder hacerte las uñas pero no te preocupes yo me voy a llevar a los niños voy a hacer lo que tengo que hacer con ellos y tú relájate negocié invertí en el día y coseché en la noche hombres muchos muchos queremos sembrar en la noche lo que nunca hemos nunca me puse nerviosa muchos queremos cosechar en la noche lo que nunca hemos sembrado en el día amén dice la mujer sí pero pero ustedes también tienen que negociar con nosotros imagínese si su marido llega de los ajetreos del día tarde y en vez de usted decirle oye pasa a comprar sushi usted le diga mi amor ¿a qué hora llega? no en 20 porque estoy se está cociendo la carne y usted llega lo están esperando con unas pantuflas para usted ¿no es cierto? ella con un taco no mentira y y lo está esperando con un banquete mi amor yo sé que has trabajado todo el tiempo y y mientras usted el hombre se está comiendo eso sabroso en ese momento usted tiene que negociar mujer usted tiene que aprender a cuándo negociar usted tiene que aprender los timing de una relación mi esposa el otro día llegó de hacerse las uñas se hizo un masaje en el pelo llegó relajadita yo le dije mi amor recuerda que tengo que ir a jugar a hacer esto tengo que hacer esto tengo que hacer esto ningún problema me dijo una tacita de leche no hay nada más romántico que negociar que ceder ¿sabe por qué? porque un chocolate una flor es un lindo detalle pero cuando cuando yo invierto de mi tiempo para que la otra persona pueda disfrutar eso es amor eso es tener una relación sana así que ¿cuántos van a negociar esta noche y ver qué pasa mañana ¿verdad? ¿amén? mi papá me va a decir ¿qué estáis predicando? no quiero ni ver el whatsapp colosenses 4 5 con esto voy a ir terminando que pasen el piano por favor vamos a cantar entra en mi vida de sin bandera no eso es mañana 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 vamos a hacer eso dame fa viejo ¿usted sabe cómo yo enamoré a mi esposa? cantando obviamente ella cuenta que cuando yo estaba ella estaba haciendo parte de una audición yo también dice que me escuchó cantar y dice que el cielo bajó yo creo que Dios la confundió ahí no me vio el rostro nada y colosenses 4 5 vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad Santiago 1 3 la nueva traducción viviente dice porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse oro al Señor que este 2022 Dios cree oportunidades para sanar relaciones Dios cree oportunidades para conocer al amor de tu vida Dios cree oportunidades que quizás pensaste que el tren ya iba allá en Cantagallo pero Dios puede crear una oportunidad Dios puede hacer algo sobrenatural y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a caminar juntos nos ayude a disfrutar nuestros matrimonios nos ayude a disfrutar nuestra relación con nuestros hijos disfrutar nuestra relación con nuestros amigos pero para eso necesitamos profundizar más en nuestra relación con el Señor porque si tenemos una relación sana con el Señor vamos a tener relaciones sanas entre nosotros y mañana celebre el día de la amistad póngase de acuerdo haga algo bonito y quizás pueda ser el comienzo de una restauración familiar el comienzo de una restauración matrimonial el comienzo de algo nuevo e inimaginable quizás lo que Dios quiere hacer en tu vida nuevo e inimaginable quizás no estás pidiendo eso no estás buscando eso pero Dios es un Dios bueno Dios es un Dios de segundas terceras cuartas y quintas oportunidades y si me pueden poner una vez más ahí el título del mensaje el verdadero amor se trata de tener amigos que nos amen de tener matrimonio sano de aprovechar cada oportunidad y de poder tener relaciones saludables entre nosotros Dios está dispuesto a sanarnos Dios está dispuesto a abrir nuestros ojos y ver las cosas nuevas inimaginables que Dios quiere hacer contigo me ha dado tanto gusto ver a muchos de los que he estado cazando estos meses que ya llevaban años juntos pero han dicho todo lo mismo yo entiendo que yo tengo que ponerme bajo la bendición del Señor y quizás hay personas aquí que llegaron una vida entera simplemente acompañándose y por eso este año vamos a volver a hacer una vez más las bodas masivas de los que quieran decirle yo quiero decirle sí al Señor no sé si usted sabe pero hemos tenido algunas bodas masivas y personas de 60 70 años entrando por ese lugar vestidas de blanco casándose entregándole su vida al Señor y pidiéndole a Dios que los bendiga no es tarde no pastor es que yo ya tengo mi edad no es tarde para la bendición del Señor quizás lo nuevo e inimaginable para tu vida es volver a restaurar tu matrimonio volver a que Dios una vez más traiga esa chispa de nuevo de enamoramiento de amarse de tolerarse de respetarse de honrarse Dios lo quiere hacer mira en tu fuerza nunca lo vas a poder hacer pero todo lo puedo en Cristo Él es la fuerza de nuestro ser Él es el que abre camino donde no hay camino pero pastores que yo quiero saber cómo lo vas a hacer no, no simplemente confía en el Señor descansa en el Señor porque si Él lo dijo que no te importe cómo lo vas a hacer simplemente descansa en el Señor porque vas a ver la promesa hecha realidad en tu vida en tu casa y en tu familia póngase de pie por favor vamos a pedirle al Señor que Él venga a renovar nuestro amor renovar el pacto renovar el compromiso restaurar una relación y pedirle al Espíritu Santo que Él venga a tocar cada vida cada corazón levanta tus manos al cielo y comienza a adorar al Señor precioso Espíritu Santo gracias y si necesitas un milagro en alguna relación en tu matrimonio en tu noviajo en una relación con algún amigo con un hijo con una hija con el jefe presenta de adelante al Señor dile Señor ya no puedo hacer nada con mis fuerzas pero sé que en ti todo no puede un milagro en tu matrimonio Hace algunas semanas Conversé con unos amigos Que tenían una Un problema matrimonial Inreconciliable Y me dijo, pero Pasó algo Tuve una revelación Que cambió mi matrimonio Yo le dije, cual es Dámela porque Para saber, yo conozco mucha gente Que está sufriendo esto Me dijo, ¿sabes lo que hice? Esto Y le dije al Señor Señor, no sé Qué hacer Y comencé a llorar Y comencé a llorar Y comencé a llorar Y mientras lloraba, mi corazón se sanaba Mientras lloraba Mi corazón y mis ojos Comenzaban a ver una esperanza Una salida, mientras lloraba Mi confianza se recuperaba Y yo no sé Cuál es el problema En la relación ¿Pero qué te parece Si esta mañana Le decimos al Señor Señor No sé qué hacer No sé qué hacer Por eso Por eso le dice Que Él se hace fuerte En nuestra debilidad Díselo Señor, no sé qué hacer Pero sí sé Que Tú sí sabes Porque Tú ya viste Mi futuro Tú no estás viendo Mi dolor Tú ya estás viendo Mi futuro Lleno de gozo Lleno de esperanza Y dile Señor Fortalece mi fe En esta mañana Ayúdame A renovar Mi confianza A creer una vez más Que sí existe El verdadero amor El que da la vida Por su hermano Por su prójimo Ayúdanos Señor A ceder Ayúdanos a decir Como dijo Juan el Bautista Es necesario Que yo mengüe Para que Él crezca Señor Y en esta mañana Señor Nos rendimos Delante de Ti Menguamos Señor Para que Tú crezcas Para que Tú seas exaltado Señor y yo oro En esta mañana Por cada familia Señor Por cada matrimonio Oro en el nombre de Jesús Por cada relación rota Oro en el nombre de Jesús Por cada Señor Herida irreconciliable Entre los padres Y los hijos Pero Tu palabra Es tan clara Que dice que Tú En el postrero días Harías volver El corazón de los hijos Hacia los padres Y el corazón de los padres Hacia los hijos Y vas a sanar la tierra Señor Y yo oro Para que haya sanidad Una mañana de sanidad Una mañana de reconciliación Tú nos has dado Este ministerio El ministerio De la reconciliación Reconcilen a los hombres Con el Señor Por eso enviaste a Tu Hijo Por eso diste lo mejor Por eso Él dio su vida Por sus amigos Para que pudiésemos Tener redención Vida y vida en abundancia Y en el nombre de Jesús Yo oro Por cada uno De mis hermanos Señor que está pasando Por un quebranto Matrimonial Que está pasando Por un quebranto Con un hijo Que está pasando Por un quebranto En una relación Oro por personas Que han estado pasando Por quebranto Con socios En empresas Que te han defraudado Que han dicho Ya no voy a poder levantarme De esto En el nombre poderoso De Jesús Yo oro Para que puedas ver Una salida Oro para que Dios Abra camino Donde no hay camino Oro para que Él Venga con su mano poderosa Y pueda comenzar A crear Lo nuevo E inimaginable Que Él tiene preparado Para cada uno de nosotros Vamos Levanta tus manos Al cielo Porque Dios está aquí En esta mañana Y Él te quiere dar Una salida Él te quiere dar Un consuelo Él te quiere dar Reconciliación En el nombre poderoso De Jesús Sabemos que no podemos En nuestras fuerzas Señor Pero extendemos nuestra fe Vamos Extiende tu fe Extiende tu fe Que va más allá De la nación De la razón Pero pastor ¿Cómo lo va a hacer? No sé cómo lo va a hacer Pero si Dios lo dijo Él lo va a cumplir El que comenzó en ti La buena obra La perfeccionará Hasta el día de Jesucristo Oh En el nombre de Jesús Enviamos palabras de sanidad Lebramos palabras De reconciliación En el nombre de Jesús Señor Crea puente de reconciliación Para que las relaciones Se sanen En el nombre poderoso De Cristo Jesús Cosas que nunca pensaste Que iban a pasar Oh Dios Está comenzando Haciendo algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Inimaginable Tu gracia Tu favor Tu presencia Vamos Levanta tus manos Al cielo Y dile Señor Aquí estoy Aquí está mi vida Aquí está mi corazón Aquí está Tú me conoces Señor Tú me conoces Y por eso Le damos a ti Toda la gloria Toda la honra Toda la alabanza Espíritu Santo Precioso Digno de alabanza Vamos cántalo